Más que en lo profesional, yo creo que a nivel personal fue donde más me dejó, o más me va a dejar recuerdos, porque fue como mucha adrenalina y muchos nervios, mucha incertidumbre, no sabés a dónde entrar. Y bueno, yo tuve una experiencia en particular con todas las primeras damas en una actividad que fue la presentación de un proyecto que empieza este año. Pero a nivel personal fue poder encontrarme con gente que yo admiro, como Sophie Trudeau, que es la primera dama de Canadá, que junto con el marido defienden todas las causas de minoría, de diversidad sexual, desfilan en carrozas, que realmente son líderes que a mí me interesan. Y poder hablar directamente fue muy significativo. Y fue la presentación de un proyecto que sí tenía que ver con lo artístico, que era la relación entre la primera infancia y el arte. Siempre cada año, cuando se hace el G20, las primeras damas organizan algo que tiene que ver con el social, y este año tenía relación con el arte en la primera infancia. Y bueno, a mí me eligieron entre los 10 artistas, que eran artistas muy importantes, que en ese sentido sí tiene que ver algo con lo profesional, que fue una gran responsabilidad. Y porque el proyecto se realiza en jardines de primera infancia y, en mi caso, en misiones. Y bueno, cuando a mí me avisan esto, yo hablé con el intendente Viale y me dijo que en Apóstoles ya había, hace mucho tiempo, centros de EPI se llaman, de primera infancia, que uno está en el Santa Barbara, así que mi proyecto está destinado hacia ese lugar y tiene que ver con instalaciones artísticas en los centros de primera infancia. Que esto es un proyecto que se va a elaborar recién este año. Y mi madrina, en este caso, es Melania Trump, así que yo me imagino que va a ser bastante conocida y que va a dar bastante que hablar todo lo que hagamos acá. ¿Qué impacto te causó la primera dama de Estados Unidos? También, bueno, Juliana Guadas, la esposa de Mauricio Macri, más allá de lo protocolar, me imagino la posibilidad de intercambiar en el detrás de escena, digamos. Y bueno, fue súper cálido. La verdad que después de pasar por un montón de seguridad y llegar a ese lugar y encontrarse directamente así, cara a cara con todas, fue una experiencia súper cálida. En algunas, hablar con traductores y los traductores pasarle a ellas, tipo, hablé con la turca, con la primera dama de Japón. Por más que algunas entienden inglés, prefieren siempre tener su intérprete. Y yo la hablaba en inglés y les pasaban a ellos lo que pensaba. Hablé mucho de misiones, de apóstoles, les contaba de qué venía toda la obra. Y bueno, Melania Trump, bueno, súper simpática. En realidad fueron unos minutos donde yo le regalé una obra mía y ella firmó la silla también, que era como asumir este compromiso con estos proyectos de primera infancia. Y fue, no, muy satisfactorio. A mí, por haberme sacado esa foto o que me haya tocado Melania, salí en todos lados. Ella era la persona más icónica, digamos, de todo el G20. Por cómo se viste, por su investidura, por todo lo que se viste. Representa a la primera potencia mundial. Exactamente, por todo lo que ella representa en su imagen. Así que, en ese sentido, fue un golpazo de suerte, porque nadie sabía a quién nos iba a tocar. Inclusive, yo no sabía hasta estar arriba del escenario que me iba a tocar ella. Y, bueno, ahí me enteré que... Y, pasado ya poco más de un mes de lo que ha sido esta cumbre, ¿ya has tenido repercusión, efectos sobre tu obra, sobre la posibilidad también de nuevas puertas, nuevos lugares en donde exhibir, vender, colocar la obra de Andrés Paredes? No, como yo te digo, esto tiene que ver más a nivel personal. Son como logros a nivel personal. Y, de hecho, yo ahora estoy haciendo una muestra en Estados Unidos y la gente de la feria me llamaba, como para felicitarme, porque también tuvo un impacto en Estados Unidos. Y en las galerías de Estados Unidos y la feria me llamaban, pero más por una cuestión de celebración, más que de otra cosa, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!